Soy Joan Astor y hoy vamos a continuar hablando de Barcelona. Vamos a empezar con la figura de Francisco de Paula, Rius y Taulet, alcalde de Barcelona de 1881 a 1889. Con él se van a desarrollar una serie de mejoras en la ciudad que van a culminar con la Exposición Universal de 1888. Por ejemplo, la iluminación eléctrica de determinadas calles, como las Ramblas o el Paseo Colón. Segundo, la urbanización del Frente Marítimo de la ciudad. Tras la demolición de las murallas de mar, se va a ganar no solo el Paseo Colón, sino también un nuevo muelle frente a esa fachada marítima. Ese Paseo Colón va a ser decorado, ornamentado, con un gran monumento de 80 metros cuadrados dedicado a Colón. La obra de Cayetano Buigas, la escultura de Rafael Haché. Sí mismo, se van a promover una serie de infraestructuras necesarias en la nueva ciudad, como el Palacio de Justicia, construido por Enric Sagnier y Josep Domenac y Estapá, a partir del año 87, carácter monumental, estilo ecléctico, mezcla de referentes históricos, donde destacan los grandes espacios interiores, especialmente al Salón dels Passos Parduts, donde hay una de las primeras decoraciones pictóricas de Josep Maria Ser. Pero Rius y Taulet va a ser recordado especialmente como promotor de la Exposición Universal de 1888. La primera exposición internacional se había abierto en Londres, en 1851, un escaparate del nivel tecnológico-industrial del país. Desde entonces, Londres y París habían ido alternando la organización de exposiciones. Barcelona se introduce en el año 88. Participarán 22 países, asistirán 2.240.000 visitantes, un éxito teniendo en cuenta que la ciudad en aquella época apenas tenía 450.000 habitantes. La entrada monumental a la exposición se realizará en el Arco de Triunfo y el espacio ocupado va a ser el de la antigua Ciudadela. Ciudadela, que había sido demolida en el año 69, parcialmente ocupada con un proyecto urbanístico de Fonsaré, pero que ahora va a albergar la exposición, conservando algunos de los antiguos edificios de la Ciudadela, como el Arsenal, el Palacio del Virrey o la Pequeña Capilla. La inauguración oficial va a tener lugar el 20 de mayo, aunque la exposición se había abierto en abril y va a durar hasta diciembre. En el acto oficial, presencia de Alfonso XIII, con apenas dos años, la reina regente María Cristina, y se agasta como presidente del Gobierno. Como hemos dicho, la entrada monumental a la exposición será el Arco de Triunfo, obra de Giuseppe Pilaseca, estilo ecléctico, 30 metros de altura, una mezcla de elementos neoclásicos, neobarrocos, neogóticos, neomudéjares, que daba paso a un primer recinto, el Paseo San Juan, de aproximadamente 50 metros de anchura, donde destacaban los elementos decorativos en hierro forjado y fundido. Por ejemplo, las grandes farolas diseñadas por Pera Falqués, la balaustrada ornamental decorativa y ocho estatuas que representaban a personajes ilustres de la historia de Cataluña. La primera en marchar va a ser la de Rafael Casanovas, en 1914, trasladada a la esquina al Ibey, Ronda Sanpera, donde aún se halla, lugar donde se van a empezar a celebrar las realizaciones relacionadas con el 11 de septiembre desde 1901. Esa estatua que marcha va a ser sustituida por una dedicada a Pau Claris, continúan habiendo ocho estatuas. Cinco de esas estatuas van a ser fundidas para crear la estatua de la Merced, la Virgen de la Merced, estatua que aún culmina la cúpula de la Iglesia homónima. Quedan, por tanto, tres, la de Pau Claris, la del pintor Viladomar y la de Roger d'Alluria. Ese primer espacio finalizaba con un gran pabellón, el Palacio de Bellas Artes de Augusto Font, una arquitectura de nuevo de tipo ecléctico, neoclásico, paladiano, pero que alojaba uno de los grandes salones, donde realizar las grandes ceremonias y eventos, una gran sala de 50 por 30 metros cuadrados, donde va a tener lugar la inauguración mencionada y que forma parte de la memoria cultural de Barcelona. Ese edificio va a ser demolido en el año 42 para construir los juzgados municipales, que a su vez van a ser demolidos en el año 2018. Y finalmente llegamos al recinto de la exposición, actual Parque de la Ciudadela. Entre los pabellones que se van a construir destaca especialmente el popularmente llamado Castel das Tres Dragans, restaurante de la exposición a cargo de Domènechimuntané, estilo ecléctico. Cuando sea clausurada la exposición, ese edificio va a ser dedicado a Escuela de Artes y Oficios, dirigido por el mismo Domènechimuntané y Antóni Gallissat. Y aquí es donde se van a formar alguno de los grandes artesanos que va a crear las obras del modernismo en Barcelona. El punto culminante del recinto, el pabellón o el palacio de la industria, en forma de abanico, 70.000 metros cuadrados, 25 pabellones, va a ser demolido en 1930. El lugar va a ser ocupado por el zoo. Fuera del recinto de la exposición, destaca, por ejemplo, el Hotel Internacional, hotel de gran capacidad, 2.000 huéspedes, para alojar a los visitantes de la exposición. Va a ser construido en 69 días, bajo la dirección de Domènechimuntané, planta, tres pisos, solar de 5.000 metros cuadrados. Tras la exposición, va a ser demolido. Esta exposición va a ser el catalizador de las energías de la ciudad, la voluntad de progreso, modernidad, europeización, innovación. Y eso también va a repercutir en el desarrollo cultural y arquitectónico de Barcelona. Nos trasladamos al ensanche, observamos que el espacio central en torno al Paseo de Gracia ya está densamente construido, pero en los años 80, esas edificaciones generalmente son bastante homogéneas, uniformes, dominadas por el estilo alfonsino, un neoclásico imperante. La altura, 19 metros, 4,5 metros, el carácter repetitivo de las fachadas, con una anchura máximo de 15 metros en los edificios intermedios. Y a partir de aquí, este va a ser el estilo que básicamente va a dominar esa primera fase constructiva de los bloques de edificios de la ciudad. Por ejemplo, en la esquina de Paseo de Gracia con Aragón, tres casas construidas a instancias del indiano Agustín Goiti, solo para sus tres hijos. Son del año 80 y destacan por ese carácter neoclásico. Acordaos la presencia de antemas, esas palmetas decorativas que se hallan tanto en el exterior como en el interior, en los elementos ornamentales y que caracterizan ese estilo. Gran parte de la Barcelona construida en esta época destaca por estos frontones, antemas, pilastras, repetitividad, homogeneidad de estilo neoclásico. Pero ese carácter se va a romper especialmente cuando el ayuntamiento promueva las ordenanzas municipales del año 91. Ordenanzas que lo que pretenden es romper con esa monotonía. Las ordenanzas municipales del año 91 permitirán aumentar el volumen edificado, elevar la altura de los edificios a 22 metros en calles de más de 20 metros de anchura. Incluso esa altura puede ser superada con elementos decorativos como pérgulas. La bidimensionalidad del edificio también puede ser superada con elementos ornamentales, dando gran libertad de diseño con el fin de que los arquitectos y los artesanos individualicen la casa y prestigian al promotor. Es el inicio de lo que llamaríamos el modernismo en Barcelona gracias a estas ordenanzas. Y a partir de aquí vemos como estas casas progresivamente se van a ir individualizando y enricociéndose con elementos decorativos. Pero el primer estilo que se va a desarrollar en torno a esa voluntad de cambio va a ser el neogótico. Acordaos que gran parte de los artesanos que van a permitir esa riqueza ornamental van a proceder de esta escuela de artes y oficios ubicada en el castell de los tres dragones. Ese carácter progresista no sólo se da a nivel arquitectónico se va a dar en torno a las letras a las artes a las ciencias va a ser promovido por un conjunto de intelectuales en torno a la revista Avens a principios de los años 90. Y ese carácter de renovación de modernidad de mirada hacia Europa eso sí respetuoso con la tradición va a catalizar en un primer estilo que represente la memoria histórica que represente la importancia que ha tenido el gótico en la ciudad de Barcelona pero que a la vez suponga una ruptura con el estilo neoclásico y una apertura hacia los estilos arnouveau modernistas que destacan en Europa como es el neogótico algunas de las joyas que aún conservamos en la ciudad de estilo neogótico ese primer modernismo ornamental decorativo del año 91 en Paseo de Gracia con esquina Ronda San Pera las casas Pons Pascual dos cuñados destacan los elementos de tipo gótico como son las torres las ventanas geminadas pináculos etc. bastante bien conservada en la actualidad muy cerca de ella en Plaza Cataluña esquina con Ronda Universidad la Casa Bosch y Alcina del año 91 a cargo de los hermanos Basegoda y especialmente van a destacar tres casas promovidas por los hermanos Batlló y construidas por Josep Vilaseca una joya patrimonial con multitud de elementos decorativos la Casa Pia Batlló Rambla Catalunya esquina Gran Vía en Sus Bajos se va a abrir en el año 24 una de las grandes cafeterías de la ciudad Oro del Rín banquetes ceremonias tertulias va a cerrar en el año 69 el segundo hermano Ángel Batlló va a construir en la calle Mallorca entre Rambla Cataluña y Paseo de Gracia unas casas adosadas en el mismo estilo pero especialmente destaca la Casa Enric Batlló Paseo de Gracia esquina Mallorca actual Hotel Condes de Barcelona también destacable por los elementos decorativos por los elementos ornamentales Barcelona en esa voluntad de distanciamiento de la homogeneidad de la monotonía neoclásica se va a ir llenando con edificios que respiran estilo neogótico el mismo Enric Sagnie se va a construir como casa propia y como estudio este edificio en Rambla Cataluña esquina Pasacha Concepción es del año 92 y así vamos a ir viendo en la ciudad esta profusión del nuevo estilo pero si tuviéramos que destacar alguno si tuviéramos que reseñar alguno esa va a ser la Casa Martí construida a partir del año 95 y no en la ciudad nueva en la ciudad antigua en el espacio que va a dejar vacío la desaparición del Convent de Montsio un convento que se desarrollaba que se expandía en torno al portal del Anjal determinadas parcelas van a ser conspradas por los hermanos Martí Puig que van a construir determinados edificios donde destacaríamos la Casa Martí casa construida a partir del año 95 por Puig y Cadafal Puig y Cadafal mezcla referencias góticas con referencias a la fortuna de los hermanos la empresa textil y aquel que es arquitecto restaurador historiador especialista en románico y político impregna el edificio con una serie de referencias a la historia al catalanismo a la religión y a la familia Casa Magnífica que aún se halla en la calle Montsio donde van a destacar especialmente el trabajo de Eusebio Arnau en La piedra ornamental y de Manuel Ballarín en El hierro forjado y donde ya aparece uno de los elementos prototípicos de la arquitectura de Puig y Cadafal como es la presencia de San Jordi como ménsula como base de ese San Josep de Llimona que va a ser destruido durante la guerra civil y que es una restitución del año 2000 precisamente en los bajos de ese edificio es donde en el año 97 se va a abrir a los cuatro gatos empieza por tanto una época de gran renovación de gran intensidad cultural artística musical arquitectónica que va a caracterizar la Barcelona del cambio de siglo muchas gracias hasta pronto de gran